Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para continuar con esto que es la serie Robin y Batman. El primer número de esta serie es aquí en el canal, se las dejaré allá arriba para que vayan a verla si es que todavía no lo han hecho, cómic en el cual estamos viendo los primeros días del primer Robin, Dick Grayson. Si te gustan los cómics y los superhéroes, suscríbete porque este, este es tu canal y sin nada más que decir, continuemos de una vez con esta historia. Empezamos con un relato de fondo, del propio Robin. Los petirrojos tienen hasta 3.000 plumas. Los petirrojos tienen un promedio de vida de 1 a 2 años, pero pueden vivir hasta 5 o 6 años si tienen suerte y evitan a sus depredadores. Los petirrojos son los más comunes de todos los pájaros cantores en el hemisferio oeste. Los petirrojos pueden volar hasta 50 kilómetros por hora. Sabías que los petirrojos bebé son indefensos al nacimiento, pero alcanzan el mismo tamaño de sus padres en solo semanas. ¿Por qué algo desimportaría? ¿Por qué estoy desperdiciando mi tiempo escribiendo estas cosas? Lo hago cuando me preocupo, lleno mi cabeza con información inútil para evitar pensar en las cosas que realmente me están molestando. Y últimamente, cuando sí veo dentro de mí, no veo mucho, solo esta oscuridad otra vez. Pero entonces, tal vez solo sea porque no estoy viendo lo que está a mi alrededor. Tal vez no necesito estar solo, no necesito retraerme todo el tiempo. Pero cuando intento liberarme, empiezo a sentir cómo me voy a caer. Y yo no quiero caer, no quiero desperdiciarlos. Allí, nos movemos a la escuela. Creo que estás en el lugar equivocado. Esta es nuestra mesa, Dick. Allí, vemos que Dick estaba siendo molestado por unos compañeros en la escuela. ¿Qué dices, Dick? Tal vez es hora de que vuelvas al show de fenómenos. Pero Dick no soporta más. Toma una ilustrella contra la mesa. Luego, empieza a golpear a cada uno de estos otros matones. El tiempo pasa, y obviamente Dick había sido llevado a la dirección. Este comportamiento simplemente no es aceptable aquí en la Academia Gotham. Tenemos reglas estrictas en el lugar para prevenir el bullying. Pero ellos me estaban acosando. Alfred, que se encontraba en el lugar, también dice. Amo a Richard, por favor. El director continuaba. Oh, en serio, señor Grayson. Entonces explíqueme cómo usted apenas tiene un rasguño y los dos chicos tienen suerte de no estar en el hospital ahora mismo. Ellos, ellos empezaron. Señor Pennyworth, puedo tener unas palabras a solos con usted. Alfred, le pide por favor a Dick que se vaya del lugar. Este, se para y se va. El director, ya a solas con Alfred, le dice. Debo admitir, me decepciona que el señor Wayne no viniera aquí hoy cuando lo llamé. Sí, bueno, disculpe. Como puede imaginar, el señor Wayne es un hombre muy ocupado. Me pregunto si el señor Wayne está tan ocupado. ¿Por qué eligió aceptar a Richard como su pupilo? El señor Wayne y Richard tienen mucho en común. El señor Wayne puede no ser una imagen de padre tradicional, pero le aseguro. Richard está en muy buenas manos. Pero esta violencia me preocupa, señor Pennyworth. El chico ya tenía curitas en su rostro cuando vino a la escuela hoy. Y eso fue antes de la pelea con los otros niños. Alfred le pregunta. ¿Qué es exactamente lo que está sugiriendo, director Michaels? No estoy preocupado por Richard. Eso es todo. Solo porque Bruce Wayne pensara que se vería bien en los tabloides y adoptaba un niño. Eso no lo hace un padre adecuado. Alfred se pone de pie y se retira. Ese no es asunto suyo, señor. El señor Wayne y yo lidiaremos con el arrebato de Richard y lo disciplinaremos como corresponde. Le sugiero que deje de leer los tabloides y se preocupe más por mantener a sus estudiantes a raya. El tiempo pasa y ambos estaban en el auto. Después de un poco de silencio, Richard dice. Realmente lo siento, Alfred. Bueno, ellos sí empezaron. Ahora, pongamos todo eso atrás, Querer. Tengo algo para usted en la guantera. Es su cumpleaños después de todo. Necesito un lugar donde desahogarse. Lo que el amo Bruce hizo estuvo mal. Nunca debió haber invadido su privacidad así. Pero a su propia forma tenía buenas intenciones. Sí, yo lo sé. Él estaba tratando de conectar. Mostrar que le importaba. Solo que tiene muchas dificultades con eso. Yo no quiero que usted tenga el mismo problema. Usted tiene que ser usted mismo, amo Richard. No como él. Alfred le había regalado un nuevo diario a Richard. Cambiamos de locación y ya estábamos en la baticueva. Bruce mira a Alfred y a Dick llegar. Llegan tarde. Sí, bueno, el amo Richard tenía una actividad extracurricular el día de hoy. Ahora estamos aquí. ¿Cuál es toda la prisa en todo caso? Aún es de día. Con seguridad no está listo para salir aún. Ni siquiera hemos tenido la cena de cumpleaños del amo Richard. Batman se coloca su máscara. La cena tendrá que esperar. Tenemos otro lugar a donde ir esta noche. Y no es Gotham. El pequeño Dick mira a Bruce y le dice. ¿A qué te refieres con no a Gotham? No vamos a ir tras Killer Croc. Bruce lo mira y le responde. Croc puede esperar. Hay algo más que tenemos que hacer. Yo lo siento por leer tu diario. Pero aún así, quiero que tengas esto. Está bien. Batman le vuelve a mostrar el traje de Robin que le había hecho precisamente a Dick. El pequeño con el traje en las manos lo mire y le dice. Gracias. Este cielo realmente es genial. Es perfecto. Entonces vístete. Tengo un regalo de cumpleaños para ti. ¿A qué quieres decir? ¿Qué es? Te lo explicaré en el camino. Allí. Volvemos a cambiar de locación. Estamos a 35.900 kilómetros sobre la tierra. En la atalaya de la Justice League. Batman había llevado al pequeño Robin a este lugar. Bienvenido al satélite de la Justice League, Robin. Esto es tan genial. ¿Qué? Es la primera vez que me llamas Robin. Solo recuerda lo que hablamos. Sí, señor. Lo haré. No, tienes que estar bromeando. No tú también, Batman. Pensabas que tendrías más sentido común. Vamos, sé amable, Carter. Enfrente habían aparecido Hawkman y Hulkgirl. Mientras ellos caminaban por los pasillos, Batman iba diciendo. Tenemos que pensar en el futuro, Hawkman. Nos veremos capaces de hacer nuestro trabajo para siempre. Además, pensaba que aprobarías la temática del ave. Bueno, allí vemos que Robin. Llega al lugar en el cual están reunidos todos los superhéroes. Superman lo mira y le dice. Bueno, hola, jovencito. Tú debes ser Robin. Sí, señor. Bienvenido a la Justice League. Batman también dice. No nos adelantemos a los acontecimientos. Nos estamos dirigiendo a una misión. Puedes esperar aquí. Hawkman estará en servicio de monitoreo por si necesitas algo. Hawkman dice. No puedo creer que en verdad tenga que quedarme aquí mientras el resto de ustedes va tras Moonway. Van a necesitarme. Creo que podemos manejarlo, grandote. Además, sin camiseta, sin zapatos, sin misión. Nueva regla. Wonder Woman termina. Los otros estaremos esperando afuera. Mantén el ojo sobre ellos por nosotros, ¿quieres? Green Arrow dice. Especialmente con Roy. El chico tiene al demonio adentro, lo juro. Allí, vemos que Robin, Dick Grayson, no era el único que se encontraba en el lugar. Allí también, había muchos otros héroes jóvenes. La siguiente generación de superhéroes, los siguientes que iban a formar la Justice League. Los chicos se saludan. Hey, soy Wally. Kid Flash. Robin, es decir, Dick. Dick, ¿en serio? Roy, ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre, Donna? Es decir, vamos. Donna Troy continúa. Tú no la escuches. Yo soy Wonder Girl y él es Gart. Allí Roy dice. Estoy aburrido. Bueno, llegamos a la Justice League y unámonos a su misión. Kid Flash le responde. Siempre estás aburrido. Tienes déficit de atención, Roy. Además, sabes tan bien como yo que si lo intentamos y seguimos a la liga, nos matarán. Aún no estamos listos. Habrá por ti, niño prodigio. Yo estoy listo para patear traseros. No lo sé, chicos. Creo que es una mala idea. No creo que podamos manejar una situación de combate total. Aún no. Aún estoy cogiéndole el truco a mis poderes. Wonder Girl dice. No vamos a ir tras la liga. Ahora, ellos expresamente nos ordenaron permanecer aquí. Gart también dice. Chicos, ustedes hagan lo que quieran. Yo voy a nadar al gimnasio. Oh, cielos. Qué gran sorpresa. Robin toma la palabra. Bueno, no tenemos que seguir a la Justice League para salir a una misión. Esta historia continuará. La segunda parte de este cómic estará en los próximos días en el canal. Si eres de un futuro no muy lejano, quizás ya esté subido. Así que te dejo el enlace abajo en la descripción y en el comentario fijado. Yo soy Heiner y nos vemos en un próximo video.